No paran las muertes violentas en nuestro país. Desde Puerto Viejo, un trabajador municipal perdió la vida en un acto de violencia que tuvo lugar en la mañana de este martes, 12 de diciembre. La fatídica escena se desarrolló en la vía Puerto Viejo-Panchinche, aproximadamente 100 metros del semáforo del sector conocido como Las Cuatro Esquinas, cercano a la planta de tratamiento de agua potable. La víctima, identificada como Jorge Chávez, empleado del municipio de Puerto Viejo, adscrito al Departamento de Higiene, se encontraba desempeñando sus labores habituales de recolección de desperdicios junto a sus compañeros cuando ocurrió el terrible incidente. De manera abrupta, un grupo de individuos armados llegó al lugar y perpetró un ataque directo contra Jorge Chávez, quien quedó tendido a un costado de la vía tras recibir múltiples disparos. El trabajador reconocido en la comunidad por su apodo Frejolito, vestía su uniforme de trabajo al momento del violento suceso. El equipo de criminalística se desplazó de inmediato al sitio para llevar a cabo el levantamiento de las evidencias pertinentes, en tanto que las autoridades policiales se encuentran inmersas en la investigación para esclarecer las razones que motivaron este crimen atroz. Este lamentable episodio ha generado alarma entre la población de Puerto Viejo, mientras que el municipio y las autoridades locales expresan su más profundo pesar ante la pérdida de un valioso miembro de su equipo de trabajo. La ciudadanía permanece en la espera de avances significativos en la investigación, esperando que se haga justicia en este caso que enluta la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!